Después de ser víctimas de tres robos, la coordinadora del hogar Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma hace una petición para que un benefactor pueda regalarle una escalera, ya que fue uno de los objetos que los ladrones se llevaron. La hermana hace énfasis en la importancia de esta herramienta que hace parte fundamental para todas las actividades de mantenimiento y la cual tiene unas medidas específicas, ya que el techo del hogar es bastante alto. La ferretería que son muy generosos y muy generosos en donarse, me quieren conceder a la plata o la escalera, pues paso a recogerla, me llaman y pasamos a recogerla, me la pueden llevar al hogar también como ustedes deseen, solamente es la necesidad que tenemos de la escalera. Si algún benefactor desea hacer su donación, puede acercarse a las instalaciones del hogar o llamar al 562-3721 o al 317-338-0680. Gracias. Gracias. Gracias.